Ya volvimos, estamos aquí, estrenamos segundo bloque en la tertulia de Canal 10 Televisión. Hoy estamos con Juan Carlos Martínez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario. Te mandaba al Palacín Sular, Juan Carlos. Sí, 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 está bien. Estoy muy contento, muy feliz todavía. En el Ayuntamiento, ¿no? Tendría buen encaje seguro. ¿Perdón? Tendría buen encaje allí seguro. Seguro, seguro. Sí, bueno, yo no les digo nada, pero aquí a veces pasan personas por este programa que luego acaban despuntando. Yo no les digo nada más, ¿eh? Hacemos buenos castings aquí, ¿eh? Está con nosotros también el consejero de Agricultura por el Partido Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife, Javier Barrilla. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Y el consejero del Partido Nacionalista Canario, Polición Canaria, del PNSSC en el Cabildo Insular, Antolín Bonojo. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Bueno, hemos hablado sobre el tratamiento mediático que hemos dado al caso de las niñas desaparecidas en nuestra isla. Vamos a meternos ahora en un tema fangoso, ¿vale? Porque, claro, ya esto lo habíamos abordado aquí, pero la factura de la luz sigue ahí al alza, ¿no? Y además hemos conocido también datos sobre el precio de los hidrocarburos. Que esto al final todo es una rueda y al final si subimos el precio de la gasolina acaba repercutiendo hasta en los alimentos, por ejemplo, ¿no? Bueno, un par de semanas después, Juan Carlos, análisis sobre todo este lío eléctrico que tenemos en este país. ¿Hay margen para poder bajar el recibo de la electricidad? ¿Hay más mecanismos de control para este oligopolio? Bueno, en el anterior programa tocamos este tema, dijimos que es un tema súper complejo y demás, pero ante la pregunta concreta, ¿existe margen para poder afrontar esta situación? Sí, lo que no hay son ganas, lo que no hay son ganas de afrontar esta situación con valentía y hacer lo que hay que hacer. Después de una subida del 44% prácticamente en la factura, alguna solución había que buscar. El gobierno ha dado la solución que ha dado, que es prácticamente que nos levantemos de madrugada para lavar, para planchar, para cocinar. Una cosa absurda totalmente. Amaga con tocar el beneficio de las eléctricas, lo que se llama ese beneficio que está prácticamente a la luz, que es mentira, solamente queda muy bien en el papel, pero es inútil. Ha sido rechazado por las eléctricas, ha sido rechazado por los propios partidos que conforman el gobierno, que forman sus socios, no ha contentado a nadie. Y nosotros planteamos el otro día solución. Se planteó una propuesta no de ley en el Congreso el otro día, fue rechazada prácticamente por el Partido Socialista con sus socios y demás, por el Partido Popular. Yo lo he dicho claro, la única manera, la única forma de afrontar esta crisis es tocando lo que realmente afecta dentro de la factura, que forma parte del consumo y que estamos pagando. Son impuestos, impuestos, tributos, tasas, peajes, eso es lo que hay que tocar. El Partido Popular ha propuesto una solución, eliminar el impuesto a la generación, un impuesto que se creó por el propio Rajoy en el año 2012, que ha usado inclusive Pedro Sánchez en el año 2018 en un momento de escalada, porque es lo que tocaba, eso prácticamente es un 7% y habría que bajarlo. Bueno, ha tocado también otra cuestión, que es para todo lo que es el déficit de tarifa, que es lo que la deuda, que no es la deuda de las eléctricas, es la deuda que tenemos con las eléctricas, porque a veces se vende un poco esa cuestión como... Pero esa deuda es eterna, porque yo de esto escucho hablar desde hace 25 años que tengo esto. El déficit de tarifa es la deuda que prácticamente pagamos, pero por decisiones a veces que pueden ser acertadas o desafortunadas en los distintos gobiernos, no de este ni del anterior ni del anterior, sino desde hace muchísimos años, donde se establece cuál va a ser realmente el coste aceptable por el Estado para determinar cuáles son las utilidades que tienen las eléctricas. Eso no quiere decir que estamos pagando el costo realmente que cuesta la electricidad, y eso va generando un déficit. Ese déficit lo estamos pagando, ahora en este último año ha vuelto otra vez a crecer. El Partido Popular plantea que por lo menos durante los próximos tres años, algo que estamos pagando la factura, que no deberíamos estar pagando porque son decisiones políticas, que por lo menos se afronten a través de los presupuestos generales del Estado, igual que el desequilibrio que existe con toda la parte externa de la insularidad. O sea, propuestas concretas, firmes, que nos permitirían ahorrar más de 5.000 millones de euros en la facturación y que de una manera significativa deberíamos sentirlo en la factura eléctrica. Ojo, hay una cosa importante. Hoy la tarifa Valle que tenemos, que es la más barata, es superior a la más barata que teníamos hace un año. O sea, que vamos a ver que tendríamos que hacer vida nocturna, total, de madrugada, para poder pagar lo mismo que pagábamos hace un año, que ya era mucho. Es absurdo la protección que se ha planteado y es la negativa que tiene el Gobierno para afrontar esta cuestión. Es preocupante, es muy preocupante. Llegamos tarde, a lo mejor, a lo de la autogeneración. Le voy a dar turno a Antolín para que cierre, Javier. No deberíamos, en todos los edificios al menos, tener ya plaquitas solares y todas esas cosas que nos ayuden a autoabastecernos de electricidad, etcétera, etcétera. ¿No se le puede exigir, por ejemplo, en el archipiélago a las eléctricas que generen electricidad de otra manera y no quemando combustible o carbón? Tengo que estar a su pregunta después, pero voy a empezar primero un poco, continuando lo que Juan Carlos está diciendo. Yo esto lo he llamado la gran mentira de las eléctricas. La gran mentira de los gobiernos. Tanto del Gobierno del PP que en su día empezó con... Te voy a apuntar, la gran mentira giratoria. Sí, sí, sí. No, la gran mentira y con las puertas giratorias, porque las puertas giratorias están todos, están todos. O sea, al final esto es un problema de los grandes partidos estatales. El PP empezó, empezó a lo que iba a regalar y lo ha empeorado. O sea, porque al final lo que decían que iban a ir a bajar un 14% el coste de la electricidad, será para ellos, que a lo mejor no la pagan, se las pagamos todos los contribuyentes, pero ha supuesto en la realidad del día a día un incremento en el último año por encima de un 45%. Y ahora, con esta subida de ocho números, y en el mejor del caso, si optimizas por la noche, como bien dice Juan Carlos, la subida de la hora a Valle ha pasado casi un 15% más cara. Que antes era, además, la hora a Valle antes era, los que teníamos tarifa nocturna, tenías 14 horas de hora a Valle. Tenías toda la mañana y la noche. Te daba tiempo hasta mediodía de hacer cosas. Ahora son las ocho de la noche. Bueno, el que tiene un coche eléctrico, que antes le salía a 0.04 de madrugada, ahora le sale a 0.07 casi el doble. O sea, es un rock. Y la hora punta, que es cuando todo el mundo está en las casas, bueno, todo el mundo. La gente que no puede comer fuera, que es la mayoría hoy en día con la crisis, la gente que menos tiene, está haciendo la comida o la cena, ha subido un 400%. Con todo eléctrico, que eso también hay que... Claro. Porque el gas ha abandonado nuestros edificios y todas esas cosas. Entonces, el que haga una vida normal, una familia normal hoy en día con la crisis, que no tiene para comer fuera, porque no puede comer restaurantes, porque casi no llega a final de mes, y tiene que hacer de comer en su casa, para su familia, para sus hijos, eso no va a suponer casi un 50% de incremento de la factura. Van a ayudar a los que menos pueden. Mentira. Lo único que ha bajado de la factura, lo único que ha bajado es el coste fijo de la potencia, que ha bajado casi a la mitad. Pero claro, eso supone un 20, un 30% de la facturación antes. Ahora supongan... ¿Qué pasa? Que las familias menos pudientes tienen menos potencia contratada. Por lo tanto, la reducción va a ser... ¿A quién va a beneficiar más? Al que tenga más electricidad en su casa. ¿Quién? Las casas medias altas, que tienen domótica, tienen tal, y claro, les baja bastante, o les baja algo más, porque tienen más kilovatios contratados. Por lo tanto, tienen una dimensión mayor en lo fijo. O sea, es un engaño absoluto. Yo con los impuestos, me vengo a Canarias, que es donde nos afecta. Aquí no tenemos el IVA, no tenemos el 20%, tenemos que elegir un 5% y un reducido del 3%, en según qué concepto. Tampoco nos va a afectar mucho. La deuda histórica es... Bueno, pero entonces, por esa... ¿Deberíamos de tener una factura más barata en el archipiélago? Sí, claro, claro. Al tomar menos impuestos. ¿Pagamos igual que en Península? No, 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 el impuesto es menos, el impuesto pagamos menos. ¿Pagamos igual el coste de la... Pero al final el total... No. Pero generamos como generamos. Sí, claro, claro. Sí, no, sí. El tema de la deuda histórica de la eléctrica... Tenemos que pagar CO2 ahí, ¿no? Todo el tiempo. El tema de la eléctrica, eso es como el misterio de la vida extraterrestre. Porque hay gente que dice que existe y gente que dice que no existe. Pero claro, nunca se sabrá. Porque realmente eso es una deuda histórica. Primero con el carbón, ahora la venden, con qué es el coste del tema de las renovables. O sea, siempre le buscan algo nuevo para mantener un sobrecoste y justificar. A unas empresas multibibillonarias en beneficio, muchas de ellas, incluso ni siquiera tributando en España... Sí, la mayoría de capital italiana. En Canarias nos afecta, que somos antiguas UNEL condesas, tenemos a ENEM, italiana. Entonces, vamos a ver. Yo no sé si es falta de interés. Yo quiero pensar que no es falta de interés. Yo creo que es falta de capacidad del actual gobierno. Porque no solo en esto, estamos viendo muchas cosas. O sea, han empobrecido todavía más la situación. Y además han dejado de lado a la gente que más lo necesita. Ese discurso no vamos a dejar de atrás y menos a quien menos necesita, mentira. O sea, a quien más daño hace la subida de la luz que se mentalicen es al que menos tiene. Porque el que más tiene, que lo suban 20, 30 euros, sí, le hace daño. Pero el que no llega para el final de mes no puede comer, no puede encender la calefacción en invierno porque no tiene dinero, es que no va a poder ni encender la placa para calentar el potaje. Ni el termo para ducharse. La situación. Entonces, ahora están todo el día diciendo que el siguiente es el otro. Y hay medidas, claro, hay cosas. La situación es que busquen medidas. A veces se nos ocurre, se nos ocurre. Que hagan tramos. Que hagan tramos donde la gente clase media-baja, que tiene las potencias más baratas, haya un coste más barato por el kilovatio y a partir de ahí suba. El que más tenga, que pague más por el kilovatio. Y el consumo igual, como el agua, tú los primeros kilovatios los pagas un precio y luego, ¿por qué? Porque los que van gastando más son los que más tienen. Eso no es lo que decían que iban a hacer este gobierno progresista. Autoyamados progresistas, que son menos progresistas que yo de aquí a Lima. Oye, pues usted penalice a los tramos altos y beneficia a los tramos bajos. Correcto. Eso es lo que tiene que hacer. No una cosa lineal donde quien se está perjudicando es el que no llega al final de mes. Porque el que sí llega, bueno, le da un daño, pero le quitas de salir un fin de semana, pero sigue pagando la luz. Pero el que no puede, no puede. Si quien no llega al final de mes 20 euros supone dos días de comida. Que no es una tontería. Y luego para terminar con tu pregunta, yo creo que, bueno, el tema de las renovables, vamos a ver el daño, bueno, ya empezó en su día con el impuesto al sol de, bueno, de Soria. del ministro Canario. Mejor no recordarlo mucho, su verdad. Pero claro, pero es que, no, no, yo soy crítico con los que han llegado lo han empeorado. O sea, es que no han hecho nada. Ahora, estamos en una época de transición, de transición ecológica, de energías renovables, pero es que no, no hay nada. Encima, el grave problema de la generación aquí en Canarias, yo me voy a centrar en Canarias, porque es donde estamos, sigue siendo la producción. Tenemos producción basada mayoritariamente en energía fósil, en combustible fósil. Y a cada vez se incorpora más la eólica. Gracias, gracias, a la planificación que en el gobierno anterior de cohesión canaria, al principio con el PSOE y luego en minoría, se hizo con la implantación de la energía renovable, tanta crítica que tuvo y hoy en día estamos por encima del 20% en generación. Que se ha parado, que este gobierno actual la ha parado. No ha seguido ampliando, está parado. O sea, si hubiese seguido el objetivo del 2030 de llegar a ese 50%, se conseguiría. Vamos a decir, ojalá lo consigamos. Es un problema. Pero es que no es solo generarla, es acumularla. Tampoco hay que estar trabajando en acumularla. Estamos viendo como el 30% de la energía eólica por la noche se está tirando a la tierra porque no hay donde acumular la energía que se produce en los murinos por la noche. Es un problema de planificación. O sea, no solo hay que generarla, sino hay que almacenarla y hay que distribuirla. Hay que hacer batería. A ver, ¿se le acumulan las cosas a Javier Parrilla? Porque han tenido dos intervenciones donde han tocado muchas aristas. Javier, turno para... Bueno, está muy bien plantear todo este tipo de cosas cuando la gente lo está pasando mal. Efectivamente, es una realidad. pero es una realidad que viene de unas acciones políticas del pasado. De unas acciones políticas que no solo comienzan con el impuesto al sol, sino con todas las acciones y las, digamos, malas medidas de los gobiernos del principio del siglo. Estamos hablando ya de una veintena de años y realmente, efectivamente, es un tema complicado porque como tú dijiste al principio es un oligopolio. En esto, el libre mercado realmente no existe. ¿Es necesaria una empresa pública en esto? Es que, ¿sabes qué? No puede haber empresas públicas en esto. Tendría que estar trabajando en el libre mercado y precisamente en lo que, en el factor más variable que es el mercado de la compra de electricidad. Claro, independientemente de que puedan haber unos elementos impositivos que tengan en cuenta que si no hay impuestos pues no hay tampoco ningún tipo de capacidad de servicio. nosotros, por ejemplo, en el Cabildo no cobramos impuestos ni tenemos tasas. Toda la acción social que se recibe por parte de miles de ciudadanos y ciudadanas en esta isla viene gracias a que se pagan impuestos. Exacto. indirectos y se les traslada al Cabildo una parte. Bueno, pues, la acción de reducir a nivel impositivo puede tener también sus efectos negativos. Y como estaba diciendo, pues, también es muy fácil plantear, decir, mire, es que la gente está pasando mal, pero es que realmente algunos de los que estamos aquí en esta sala habíamos vivido, mira, ni mi madre que va a cumplir el 3 de septiembre 100 años, si Dios quiere, ha pasado por esta situación y ha pasado por dos guerras mundiales. ¿Comprendes? Esto no es así. ¿Vale? Las medidas del gobierno pueden ser más efectivas o menos efectivas, pero tienen que tener en cuenta que no es una cuestión en donde antes, como antes, que se podía directamente incidir y tomar una medida y que esa medida directamente afectar a los precios. Porque están olvidando que efectivamente después hay una cosa que se llama el libre mercado. Que aquí en Canarias, que aquí en Canarias, que aquí en Canarias, estrictamente, es todo lo mismo con distinto nombre. Exacto. ¿Vale? Pero que efectivamente... Con subfiliales. Exactamente. Bien. Otra cuestión puede ser efectiva también, realmente, las posibilidades de planificación, en lo que estaba comentando Antolín Jorge, que realmente también pudieran haber venido de, que quizás se olvide, que anteriormente también hubo otro gobierno en donde también estaba la coalición canaria, no creo recordar que estuviera el PNC, y estaba el Partido Socialista. Y en ese momento se intentaron trabajar, se intentaron trabajar las líneas maestras para poder hacer esa planificación. Y teniendo en cuenta que la acción de gobierno de cualquier gobierno en este país, durante un año y pico, ha sido dirigido al ámbito asistencial. Poco de proyección de futuro se puede estar haciendo cuando tienes que redirigir los fondos que tienes al ámbito asistencial. Yo, si me permites, yo me gustaría hacer otras cosas. Comparto algunas cosas que has dicho, pero hay otras que no puedo compartir. Primero yo creo que seguir mirando para atrás 20 años y creo que los momentos son en cada momento y hay que evaluar las decisiones que tomas en cada momento según las circunstancias. Y mirad, es muy fácil mirar a todo lo pasado y pensar lo que haríamos hoy en día pero las circunstancias son otras. Yo creo que, comparto que se han hecho cosas mal, pero yo creo que ahora estar buscando la excusa en 20 años atrás creo que eso no es de una gestión eficiente de ningún político capacitado. Seguí echándole la culpa a la pandemia, creo que tampoco ya eso pasó y es más, la situación ya llegó para quedarse. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Esta situación es la que vamos a tener con más mejarilla, con menos mejarilla, con menos tal. La vacuna nos va a ayudar a protegernos, no a inmunizarnos. Esta situación llegó para quedarse. Yo creo que ya seguir mirando para 15 meses atrás yo creo que tampoco es solución y creo que el gobierno socialista, la moción de censura fue en el 2017 si no recuerdo mal. Han tenido tiempo suficiente para haber intentado hacer algo y luego cuando hablamos de la planificación y que estamos en un momento entonces que me expliquen cómo sale Pedro Sánchez hace dos semanas contando el plan 2050. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el momento para atender a las personas que lo están pasando mal realmente o es el momento para hablar de 2050? Ni siquiera de 2030, 2050. ¿Qué nos quieren? ¿Seguir distrayendo para que no seamos capaces de realmente poner sobre la mesa la incapacidad o la manipulación o las mentiras sistemáticas a las que no tienen acostumbrados este zanquismo? ¿No este PSOE? ¿Este zanquismo? ¿Hay que hablar claro? ¿Con sus socios sus podemitas? ¿Eso es lo que quieren? Yo creo que ya está bien. Hay que estar autocrítica y poner soluciones y la gente lo está pasando mal y peor lo va a pasar por culpa de este gobierno incapaz de atender lo que tiene que atender. Yo matizar si me permite muy rápidamente matizar simplemente algunos temas nada más digamos no podemos echarle la culpa digamos a todo el mundo a todos los gobiernos las soluciones hay que aportarlas ahora entonces es fácil hablar de estas soluciones cuando hay gente que está es que es el momento de aportar soluciones ¿de acuerdo? Yo el otro día en la anterior textura comentaba que al Partido Socialista yo no es que lo justificaba pero tenía que entender que estaba bailando con la mafia tiene un socio de gobierno con el cual es incómodo hablar de este tipo de cosas vamos a ver todo el mundo sabe Podemos estar orientados a querer tener una empresa pública de energía afortunadamente el PSOE como tú das matizado no está por la labor por supuesto que no es que el libre mercado que tenemos aquí existe igual en todas partes de Europa en las mismas condiciones lo que pasa la diferencia es que nosotros tenemos una carga impositiva que es de las más altas de Europa en el sector eléctrico por las razones que sean pueden ser acertadas o equivocadas pero si no somos capaces de afrontarlas con valentía y decir señores esto hay que hacerlo pues nosotros no vamos a bajar no vamos a bajar es que no se trata de hacer demagogia sobre esta tensión o sea la solución está es que las conoce el PSOE lo que pasa es que claro el PSOE tiene que tomar medidas que contenten a sus socios y al final ni contentan a sus socios ni contentan a las eléctricas ni contentan al consumidor ni nada ha sido un paripé total y absoluto ¿de acuerdo? para llegar a nada y para seguir teniendo una factura de la luz que está creciendo a modo exponencial día a día hasta un punto donde no sé qué es lo que puede ocurrir ¿de acuerdo? pero yo creo que el PSOE no ha estado a la altura tiene un socio de gobierno que le impide prácticamente tomar decisiones acertadas y de ese precio lo estamos pagando todos los el PSOE estamos hablando de la factura de la luz pero es que no solo va a ser lo dijo antes Eduardo o sea tenemos que ser conscientes de que esto va a traer una subida de precio global estamos viendo los combustibles por otro motivo pero es que esto va a ser el trabajo las empresas el horario punta se le ha duplicado triplicado el coste por lo tanto los costes de producción van a ser más caros la alimentación eso todavía había un meme de un café si vas antes de las 8 de la mañana te cuesta 0,80 si vas de hospital te cuesta 1 euro si vas a mediodía te cuesta 3 euros el café esa es la realidad que vamos a tener que el incremento porque la luz es un bien básico es que es un bien básico que forma parte de nuestra vida y eso va a tener una consecuencia inmediata directa no indirecta sobre el coste de la vida bueno dejamos que Javier cierre este asunto antes de irnos a Publi y yo proponerles el siguiente poco más que decir pero es que parece que aquí hablan de la composición del parlamento como si fuera un sitio de chocho y mosca vamos a ver un poco de también de consideración a los votantes a las personas votantes de los otros grupos políticos que no son el partido popular o las personas que apoyaron anoramas aquí en Tenerife me parece que es un poco más de que va un poco más allá yo en ningún caso al amigo de Antolín que la tengo aprecio personal le podría estar planteando con un nombre de cualquiera de los líderes históricos del nacionalismo canario a su partido me parece que es un poco es un lenguaje que está extraído y que está intentando ser como divulgado por parte de unas personas que creo realmente que sus conceptos democráticos no son los que tenemos en esta sala quizás es que se nos embulle y tienen una cuestión digamos que viene como muy mediático y hablan del sanchismo y no del socialismo mire perdone el señor Pedro Sánchez ha sido elegido en múltiples ocasiones representante máximo del partido socialista obrero español y ha ganado las elecciones ha sido la fuerza votada más votada durante varias elecciones y efectivamente después hay una composición muy amplia y muy digamos muy versátil muy variopinta en ese parlamento en ese congreso de los diputados hay una parte de izquierda que se ha juntado y ha planteado una serie de digamos de criterios y tenemos un acuerdo de gobierno con esas izquierdas que están unidas allí independientemente de eso es que a ver la representación del pueblo está en el parlamento y ese parlamento también está diciendo cosas y si ese parlamento que es la representación democrática no quiere las ofertas de solución que quizás podrían haberlas planteado hace cinco años sin ningún tipo de problema pero no quisieron oiga pues también es verdad que podríamos estar hablando quizás en este momento de otras cosas yo también comparto la presión personal con Javier pero yo creo que se ha equivocado en un tema muy claro yo cuando digo Sanchismo y digo estos poemitas no he escuchado a nadie sino del PSOE hablar de Sanchismo y de esta corriente los más críticos los más críticos con la política no termino los más críticos con la política que está llevando este gobierno del PSOE el término Sanchista viene de la derecha y de la ultraderecha y ha salido rejetidamente perdón la crítica la crítica contra el PSOE y Podemos más fuerte que yo he oído lo he oído desde dentro del PSOE de grupos de gente del PSOE a los que yo apoyaré siempre y tendrán siempre mi apoyo porque es una política coherente con sus aciertos y sus errores ahora lo que este gobierno ha prometido es todo lo que ha incumplido y no se trata de no respetar yo respeto a todo el mundo lo que no respeto es a políticos que mienten e incumplen lo que han prometido a sus votantes porque lo que han dicho y lo que han hecho no tiene nada que ver donde no me van a respetar a mí es en Canal 10 si no doy paso a la publi ya de ya pues no tenemos pero tranquilo que no se me relajen que volvemos además ahora vamos a hablar de los cambios en los ayuntamientos de Tenerife que esto también tiene nos gusta mucho lo que ha sucedido en Guimar ahí hay un pacto y se ha mantenido la palabra gente seria vamos a ver qué sucede en Tacoronte por ejemplo bueno publicidad y volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10 ¡Gracias!